Yo te vi, tanto temía, me olvidé de todas mis manías Y el calor de tus mañanas, siete días por semana Y ahora tú, no me lo pagas así Cuando me dices que conmigo es imposible vivir Yo te vi, cuanto esperabas, una historia del cuento de hadas El más dulce de los besos, mi corazón que está a los huesos Y ahora tú, no te digas que todo es perfecto entre los dos Es más, ni siquiera tolero tu pretexto Era atasco, máster No sé por quién de los dos tomarías partido, llegado el momento Ahora me queda claro, mi amor Tío Mariano siempre fue más importante para ti que yo Me has hecho daño, me has llegado de pena y engaños Y hasta en el alma me has herido Me has llevado por donde has querido Mala mujer Me has llevado por donde has querido Mala mujer Yo te vi, cuanto querías Y tu cómplice en las noches frías Probé el sabor que tienen tus sueños Del más grande al más pequeño Y ahora tú, me lo pagas así Cuando me dices que conmigo es imposible vivir Mala mujer Me has hecho daño, me has llegado de pena y engaños Y hasta en el alma me has herido Me has llevado por donde has querido Mala mujer Y hasta en el alma me has llevado por donde has querido Sin embargo, te he extrañado tanto, necesito decidir entre dos cosas. ¿Sí? ¿Qué cosas? Podría mandarte en este momento si quisiera. Podría mandarte en este momento si quisiera.